Hola chicos, soy Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a comenzar dentro de nada la clase de subpilates, donde se va a hacer así, en las bollas amarillas, ¿sí? Ahí vamos atando con las tablas y cada uno me van observando todos los movimientos y toda la postura de los ejercicios de pilates. Es una clase bastante activa, dinámica, te vas al agua, subís, subís a la tabla y poco a poco vamos avanzando hasta obtener la postura y el equilibrio. Aparte de pilates subpilates yoga, hay un trabajo también de fuerza y también para los niños. Es un programa de ejercicios específicos para padres y niños. Cada uno tiene su tabla y haremos todo como un círculo y dentro de ese círculo hay tipos de juegos. Es muy divertido, tanto los padres como para los niños. Así que aprovecharlo, la bocana. Aprovechamos también a presentar a Alex, la bocana Selling Point. Buenos días. Estamos aquí, estamos empezando nuestra sesión de la mañana de subpilates, un fantástico ejercicio de relajación y de preparación de mente y cuerpo. Si no habéis todavía experimentado una sesión de pilates en el agua, en tierra sí, en el agua, os aseguro que os quedaréis muy sorprendidos por lo que es la reacción de vuestro cuerpo. Porque el trabajo abdominal, si ya está muy focalizado en lo que es una sesión de pilates normal, pues en el agua es casi el doble. Entonces el ejercicio está asegurado. La diversión también, la profesionalidad de nuestro monitor al máximo y vais a salir muy, muy, muy satisfechos. Estamos los sábados a las 11 y los domingos a las 10 y media. Pero aparte de las actividades de subpilates, también Alex tiene otras actividades. Por ejemplo... Kayak, stand-up paddle y substep. El kayak es un ejercicio anaeróbico muy divertido y sobre todo muy en un espacio abierto, con una sensación de libertad inmensa. El stand-up paddle tiene un poquito más de técnica, pero transmite más o menos lo mismo, estar tú con tu cuerpo y tu tabla en el medio del mar. Y luego el substep. El substep son unas tablas nuevas que llevan dos años en el mercado y funcionan exactamente como la máquina elíptica del gimnasio. Son unas tablas con pedales, con un gran trabajo de tronco inferior, de cadera para abajo, glúteos, piernas y el tronco superior está apoyado. Entonces no tenéis que preocuparos por el tema del equilibrio. Es simplemente centraros en la intensidad del esfuerzo y el trabajo de piernas, glúteos y cadera. Venir a probarlo porque es un ejercicio único. Muchas gracias, Alex. Por favor. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, cada sábado a las 11 y domingos a las 10 y media. Durante todo el verano, hasta octubre creo, haremos las actividades de subpilates con la familia, con los niños y las clases para adultos. Es una clase muy activa, muy dinámica, donde mantienes tu cuerpo fit en un lugar privilegiado, que es la Bocana. Y ahora estamos en Marina de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!